Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para el que me conoce y para el que no me conoce, mi nombre es Edyma Jiménez. Yo subo cover, me encanta la música, me tripeo en los momentos. Aquí estoy, una vez más. Sé que no he bajado videos, pero bueno, nada, aquí estoy activándome de nuevo otra vez. Espero que les guste. Hoy le voy a cantar El Sonido Regresa de la Quinta Estación y vamos pues, vamos a darle. Ah, por favor, no olvides darle like y suscribirte. Fácil, yo no te cobro. Teемуrynas Pero ayuda olvidar Cuando no ves la solida Yo intento contar Que todo lo viento es que no te lo creas Aunque a esas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van, pero soy la riqueza Sueños de habitación y un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que aún guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi caballa de sieta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Yo hoy te intento contar que todo el hielo que no te lo creas Y aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Y hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa Bye, no olvides suscribirte, besos Besos